Ha sido un placer, muchachones, bajarle su dinero como siempre, como todas las quincenas. Hola. Yo sé que tu relación conmigo nunca fue la mejor, pero las cosas han cambiado. De hecho, están como debieron haber estado siempre. Gracias. ¿Qué te pasa? No, 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 perdón. ¿Qué te pasa? ¿Estás loco? ¿Qué? Erika me contó que quieres volver a ejercer. Sí, eso me tiene muy ilusionada. ¿Cómo vas, voy? Yo no tengo ningún problema. ¡Cuidado!